Desde que se giró la orden de cerrar el aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero por la emergencia del COVID-19, miles de salvadoreños quedaron varados fuera del país. Para abordar el tema, el presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce y la canciller Alexandra Gil se reunieron para aclarar muchas dudas. Y en este caso en particular yo me voy bien informado. Sé que están asistiendo a los compatriotas a los que tienen problemas de enfermedades crónicas y se les está enviando el medicamento a través de los consulados y las embajadas. Se les está apoyando a muchos compatriotas que se han quedado sin dinero para poder comprar los alimentos. Creo que eso es lo que de alguna manera nos va a permitir buscar una salida una vez el gobierno tenga, digamos, la capacidad de tener espacio físico para albergar a estos compatriotas. Ponce felicitó al personal de cancillería ya que a pesar de las vacaciones las labores no paran. Felicitar a su canciller y a todo ese equipo de jóvenes que para ellos en estos momentos deberían estar en su casa pasando vacaciones porque estamos por ley, tendrían que tener vacaciones, pero están haciendo país tratando de ayudar, digamos, a solventar algunos problemas a los compatriotas que han quedado varados. La reunión se dio días después de que la Asamblea Legislativa aprobara un decreto para regular el aterrizaje de los vuelos Charter para que retornen los salvadoreños que se han quedado varados en diferentes partes del mundo. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.